Nadie es eterno Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Fuerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar Música No lloren por el que muere Que para siempre se va Lloren por el que se quejan Si lo pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música 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 Amor y lágrimas Música 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 Tú tienes la culpa, de que yo tomara el vino. Tú tienes la culpa, de que mi amor se ha despreciado. Amor y lágrimas, más que por ti he llorado. Ay, si no me amas, mi corazón llora por ti. Ay, si no me amas. Tú tienes la culpa, de que yo tomara el vino. Tú tienes la culpa, de que mi amor se ha despreciado. Amor y lágrimas, más que por ti he llorado. Ay, si no me amas, mi corazón llora por ti. Ay, si no me amas, mi corazón llora por ti. Tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso. Que chupa, que chupa, que más sabroso. Y así me lo dijo mi morenita. Que me está diciendo que besa, que besa la condenada. Que ese mordisco no sabe a nada. Y así me lo dijo mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita. Que me estoy muriendo por esa boquita. Tan jugosa y fresca, tan coloradita. Como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso. Que chupa, que chupa, que más sabroso. Y así me lo dijo mi morenita. Que me está diciendo que besa, que besa la condenada. Que ese mordisco no sabe a nada. Y así me lo dijo mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Una tarde nublada y sombría, cuando el sol se empezaba a meter. Ella alzaba la vista y me veía. Hoy la encuentro y no hayo que hacer. Rinconcito que en el almadoro, que del cielo ha venido a caer. Como a ti yo te quiero chiquita, yo riqueza no quiero tener. Ay, si no he de tener esa dicha, de mirarte en mis brazos dormida. Que Dios Padre me quite la vida, si eres tú mi ilusión y mi ser. Ya me voy, pasen muy buenas noches. Y a mi lira no quiere sonar. Oigo tristes sonidos de voces, pobrecita ya quiere llorar. Rinconcito que en el almadoro, que del cielo ha venido a caer. Como a ti yo te quiero chiquita, yo riqueza no quiero tener. Ven a mi que te estoy esperando, con los brazos abiertos chiquita. Como un pájaro herido volando, a besarte tu dulce boquita. Se alejó de mi lado la ingrata que tanto adoraba. Como un pájaro herido volando, a besarte tu dulce boquita. Como un pájaro herido volando, a besarte tu dulce boquita. Yo he mentiré el cariño sincero que un día me juró. Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas. Desde entonces la sombra del árbol también se secó. De tristeza las aves del campo se van desterrando. Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó. El jacal con paredes se abode donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se cayó. Los caminos que junto anduvimos se llenan de espinas. Por las noches me dicen los vientos que no volverás. Has mandado clavar en mi pecho puñales de fuego. Sin embargo te sigo queriendo y te voy a esperar. De tristeza las aves del campo se van desterrando. Y el arroyo donde ella lavaba un día se secó. El jacal con paredes se abode donde ella vivía. Una noche después de su ausencia también se cayó. Te lo ibasis y me quedó. Camina y camina corazón de frente Camina y camina y no vuelvas atrás Este amor es inútil, comprende porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo en la vida Dando en silencio tu amargo dolor Si la jornada te clavó tu herida, seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida, corazón rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino porque es tu destino sufrir y llorar Ya ves que es en vano amar un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas te clama una herida y tu enamorado solo hace llorar Es muy largo el camino en la vida, corazón rendido, no vuelvas a amar Detén tu cansado camino porque es tu destino sufrir y llorar Y no llores chiquitita que al cabo he de volver Dos seres que se aman y que se han querido No tienen olvido, no tienen olvido, ni temen morir Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato, te doy mi retrato En pruebas de amor Ella muy llorosa Me dio con anhelo un blanco pañuelo en pruebas de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me den licencia de volverte a ver Adiós para siempre, para siempre, adiós Cuando nos veremos juntitos los dos Ya la luna va saliendo y es hora de caminar Yo ya me voy Te dejo mi corazón Me llevo a mi sufrimiento Pues qué haré yo Mi palabra ya está dada, yo ya me voy Ya no hay remedio Nada ganas con llorar Me despido de mi chata y ella se pone a llorar Pues qué haré yo Te dejo mi corazón Me llevo a mi sufrimiento Me llevo a mi sufrimiento Me llevo a mi sufrimiento Pues qué haré yo Me llevo a mi sufrimiento Mi palabra ya está dada, yo ya me voy Ya no hay remedio Ya no hay remedio Nada ganas con llorar Un saludo ¡Suscríbete al canal! Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo en cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de amapolita Me dijo la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de amapolita Me dijo la vida mía estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Oh, no Oh, no Oh, no Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiaba Y tú Y tú Ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Y llegaron Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Música Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú Y tú Y tú Ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Música Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero Música No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Música 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 Ya estoy al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mi no me tienes nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mis sueños Pero si han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobre que me quiera Pero ninguna me importa Solo en ti pienso mi nena Mi corazón te ha escogido Y ahora no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Música 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 Si lloraras como yo he llorado, si estuvieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Si lloraras como yo he llorado, si estuvieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Si alguna vez eres dichosa y en el mundo llegas a ser feliz Entonces mi nena, acuérdate de mi Si lloraras como yo he llorado, si estuvieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Si lloraras como yo he llorado, si estuvieras como yo he sufrido Cuando del alma la ilusión huye del hombre junto a ti Recuerda entonces cuanto te he querido, acuérdate de mi Si alguna vez eres dichosa y en el mundo llegas a ser feliz Entonces mi nena acuérdate de mi Si alguna vez eres dichosa y en el mundo llegas a ser feliz Entonces mi nena acuérdate de mi Acuérdate de mi